Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta conferencia tensa, con el profesor Gerardo Martino, por favor, Omar Flores. ¿Qué tal profe? Muy buenas noches, ¿Cómo está? Oiga, profe, la conferencia pasada comentaba que todas las elecciones buscaban jugar bajo un mismo estilo, y tomando en cuenta el tiempo que ha compartido con Jaime Lozano, ¿Lo ve como su sucesor en un futuro? Bueno, bueno, ojalá que así sea, pero no es algo que depende de mí. Evidentemente, él está empezando todo un recorrido a nivel selección, y está haciendo muy buen trabajo, pero después hay decisiones que no por eso no por eso no por eso a mí. Por favor, John Sutcliffe. Sí, Gerardo, John Sutcliffe de ESPN, me gustaría tu opinión de de que se ganó, y tú lo habías dicho ayer en la conferencia, no se había podido ganar en la gira anterior, lo importante que esto puede contagiar a este olímpico, esta selección olímpica, y también la que esté en Los Ángeles, el conseguir una victoria y sacar confianza. Sí, en realidad, este, siempre es la búsqueda, ¿No? A mí me parece que lo importante es que este sea el equipo que sea, este, la búsqueda es, este, muy similar, es, es permanente, este, hay veces que se puede abrir el, el marcador bastante rápido, como sucedió hoy, y eso ya te da el manejo de partido mucho más tranquilo, este, y sin tener que exigir permanentemente en búsqueda de romper el cero, este, pero la verdad que después de, de tres partidos donde no hemos podido ganar a rivales de la zona, este, tiene un lindo sabor poder haberlo hecho esta noche, ¿No? Sobre todo porque, este, Panamá es uno de los equipos que va, que va, que tiene aspiraciones de ir al próximo mundial. Sergio Venegas. Muchas gracias, buenas noches, profes, Sergio Venegas para Deportreste.com. Con lo mostrado el día de hoy del partido, ¿Habrá intercambiado algunas ideas con Jaime Lozano para prepararlo para el Olímpico y cuáles serían estas? Gracias, profe. No, a ver, yo no, 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 no tengo que preparar entrenadores, lo que hacemos somos dos cuerpos técnicos que trabajamos en diferentes ámbitos de, de la federación, eh, con, con un plantel, este, en gran parte común, que tenemos ideas bastante similares, este, respecto al juego que queremos desarrollar, y está claro que, sobre todo a lo largo de, de estos días que hemos compartido muchas charlas, e intercambiamos opiniones sobre el juego, pero no, 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 yo no vine a preparar a un entrenador, ni mucho menos, me parece que, este, Jaime tiene suficientes galones como para, este, implementar su idea, que lo está haciendo por otra parte muy bien, y, y poder competir, este, en gran forma, en los Juegos Olimpicos. Drake, Heals, por favor. Yes, Tata, I'm, I'm curious to know about, uh, the Pancho Villa supporters group, uh, in, in the, in the stands, they took a very, uh, intense approach to make sure that the chant was not made. I'm curious of your thoughts about them, and obviously, the fans tonight. Hoy, Tata, el, uh, grupo oficial, los, uh, los hinchas oficiales de la selección, el Pancho Villa, Sarmi, tomaron una posición muy fuerte, así lo viste ahí con las banderas de Pride y todo, y medios aseguraron que no se iba a escuchar el grito. ¿Cuál es su, su opinión sobre el esfuerzo de los aficionados este partido, el hecho que no se escuchó el grito? Bueno, impecable, y vaya mis felicitaciones de parte de todos nosotros para la gente que vino al estadio. Yo lo había dicho ayer en la conferencia cuando me preguntaron si había un mensaje para la gente, y yo dije, estoy seguro que la gente va a tener un gran comportamiento, y bueno, esto fue lo que sucedió hoy, esperamos que suceda también en el partido en Los Ángeles, y si se extienda a la Copa Oro y a las eliminatorias, la gente puede hacerlo, y otra vez vaya el agradecimiento de todo nuestro grupo para el comportamiento de esta noche. Fantastic, terrific, yesterday at the news conference, I said that I hope everyone will come and enjoy themselves, we won't hear it, and that's exactly what happened, and let's hope that this continues in future matches, in the Olympic Games, in the Gold Cup, and other competitions. Alejandro Alfaro. Gracias, Isra. Profesor, buenas noches. En conferencias anteriores había manifestado que una de las áreas de oportunidad que había visto era que no estaban llevando tantos balones al área rival como hubiesen querido. Hoy lo hacen, y además, uno de los nueves nacionales convierte, como es Henry Martín, que además fue partícipe del juego, votándose, tratándose de asociar. ¿Qué tan importante es para la selección, particularmente la que va a ir a Tokio y más adelante la de la de eliminatorias, que los nueves empiecen a encontrar con la portería y que vuelvan a tener buena presencia como equipo en el área rival? Bueno, a mí particularmente lo que más me preocupa y lo que más buscamos es que los nueves tengan participación del juego del equipo, ¿no? Hoy Henry lo tuvo, independientemente de que cuando esto viene acompañado de gol, también es muy importante porque le acrecienta la confianza al futbolista, pero yo lo que destaco es como ha sucedido esta noche, su participación en el juego del equipo, en la elaboración y no solamente en lo que tiene que ver con la definición, pero ha hecho un muy buen partido y seguramente lo llenará de confianza para lo que viene en los futbolistas. Alejandro Urbañanos. Profe, qué gusto saludarlo, Alejandro Urbañanos en vivo para Jugando Claro en Claro Sports. Entiendo, ¿no? Que ya ahora sí se divide esta selección, probablemente cada equipo tomará su rumbo, pero quisiera saber si ha platicado en conjunto con Jaime Lozano sobre esta posibilidad de que van a ser 22 jugadores y aún falta uno, ¿no? Por confirmar en la Olímpica para ir a Tokio, si lo puedo platicar con Jaime, si ya tienen idea de qué jugador puede ser este que tome ese lugar y en otro tema relacionado con Olímpica, disculpe si le cuestiona usted, pero si también se sabe si hay algún otro partido o esto será lo último que veremos de la Olímpica antes de que debuten en Tokio. Gracias. Bueno, por ahí yo no soy el más indicado para ofrecerte certezas respecto de los partidos. Entiendo que está el de Nueva Zelanda, no sé si habrá algún otro más antes de instalarse en Japón. Respecto al jugador 22, sí, hemos, primero, Jaime ha visto con muy buenos ojos y lo ha llenado de tranquilidad el hecho de poder viajar con 22 futbolistas, y sí, hemos conversado sobre ese jugador 22 que no está acá y que lo tienen que convocar, pero bueno, evidentemente, conozco las las opciones, pero es él quien tiene que confirmar en definitiva el plantel que vaya a ir a Tokio. Gracias, profesor. Felipe Cárdenas. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El desempeño de Diego Lainez, ¿cómo lo está viendo? Jugó muy bien hoy, pero ¿cómo está evolucionando como futbolista? Bueno, es lo mismo que hemos observado a lo largo de todo este año, ¿no? En todas las participaciones que él ha tenido, me parece que su estabilidad en Betis ha contribuido a que se transforme en un jugador muy confiable, muy desequilibrante, y hoy una vez más lo ha hecho, lo demostró en el Final Four, en los partidos amistosos, lo vuelve a hacer esta noche, y eso es muy bueno, ¿no? En algún momento hemos hablado de que Diego no solamente es el futuro de la selección mexicana, sino también es el presente, y él está peleando con buenas armas por ganarse un lugar definitivo, así que nosotros estamos muy contentos de lo que él está ofreciendo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias.